Tenemos el primer y nuevo trailer de Malevolent Spirits Mono Nogatari Temporada 2, cuya primera entrega llegó en enero de este año, y aunque definitivamente no fue de las series más populares o comentadas de la temporada, y a diferencia de varios, supo mantenerse a flote y terminó ganando una buena base de fans, quienes ya están esperando la nueva temporada. Muy posiblemente, la única queja general que vi en redes sociales y foros de comentarios, haya sido la animación, la cual dicen no estuvo tan a la altura para el tamaño de la historia. Que es un poco extraño, considerando que el estudio a cargo VanDynamico Pictures ha trabajado en otros proyectos con mucha calidad, como Iroma Kun, Gintama, Raven of the Inner Palace el año pasado, y Birdie Wing actualmente en emisión. Por lo cual, se espera que para esta segunda temporada, el trabajo de animación mejore. Esperamos el estreno para julio de este año.